Gabriel Molero, caballero, atendió a IMAX Televisión para presentar la sexta edición de su libro El Ferrocarril, una obra escrita junto a Manuel García Cano Sánchez. El libro repasa la historia de la ruta del ferrocarril de Fuente del Arco a San Quintín, pasando por Peñarroya y Puerto Llano. Gabriel Molero, puertollanero y con gran afición por el ferrocarril, además de disponer de tradición familiar en el sector, explicó todo lo que el lector puede encontrar en el libro. ¿Qué fue de aquel ferrocarril? ¿Qué fue? Yo siempre tenía nostalgia de aquello. El libro surgió en un momento dado y dijo, mira, voy a recopilar toda la casa de información, de todo lo que pueda, para hacer un homenaje. Porque el libro no es tampoco del ferrocarril. Es ferrocarril, pero también hago una pequeña historia de los pueblos por donde pasó. El ferrocarril fue de 240 kilómetros de San Quintín hasta Fuente del Arco, Badajoz, recorrió otras provincias. Entonces, yo cuando fui a los 13 años, al ser tratado con mi padre a Cartagena, pues la verdad que fue una cosa que siempre, al cabo de los años, siempre tenía emoción de saber qué fue. Y, por mi parte, también decir que, claro, esto surge porque mi familia pertenecía a toda esta charrocarril. Aparte de que yo viajaba, tenía nostalgia del automotor o de las máquinas o de los coches, porque era una maravilla que en aquellos momentos, aquellos trenes, se levantaba la venta niña y podía tocar los árboles. Era un viaje maravilloso. Un libro que se encuentra ya en su sexta edición. En esta nueva reedición, Gabriel Molero desvela algunas novedades que se pueden encontrar. Montones de fotos, montones de documentos, información completamente nueva. Entonces, claro, esta reedición que vamos a encontrar ahora, pues es prácticamente, como se puede decir, casi un libro nuevo. La portada es nueva. La portada representa el lateral de las estaciones. La estación es una foto espectacular, bonita. Y, bueno, este libro siempre está vivo. Hace un año he recuperado mucha información y la he puesto. La verdad que ahora mismo, con la información que tengo ahí, el libro es completísimo en todos los aspectos. Esta nueva reedición se ha conseguido, y la verdad es que hemos puesto montones de temas. Todas las casetas del tren o carril, documentos nuevos, nuevas historias, montones de fotos de máquinas, de trenes que ya puede conseguir. Pero, claro, todo eso lo he consumido hace prácticamente ocho meses, nueve meses. Es una edición ya definitiva. El libro ahora mismo tiene un anexo de 45 páginas más. Es decir, quedando en 1.052 páginas y cerca de sobre 1.000 fotos. Un libro que próximamente se podrá adquirir en las librerías de Puerto Llano.